Año nuevo, cuerpo nuevo. ¿Y quién mejor que yo que me acabo de operar en My Cosmetic Surgery? Te explico por qué es la mejor opción. Si eres como yo que le tienes miedo a la anestesia general, tenemos opciones con anestesia local. Además, contamos con los mejores planes de financiamiento. ¿Cómo? Todo esto por 24 meses, libre de interés. Todos nuestros doctores son certificados por el Board de la Florida y la clínica lleva más de 25 años de experiencia y seguridad. Y si no eres de Miami, te evaluamos a distancia. Todo completamente gratis. My Cosmetic Surgery, ¿en qué te puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y esto es más que un eslogan. Ven y compróbarlo. Y esto es más que un eslogan.